Hola a todos y bienvenidos a Mr. Bavilla, la mejor discoteca de Cartagena. En la noche de hoy nos encontramos en la selección de la primera y segunda finalista de la convocatoria para encontrar a nuestra chica Guau. Este evento es patrocinado por uno de nuestros aliados estratégicos que es Mr. Bavilla y esto es The Guau TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Citra! ¡Citra! ¡Suscríbete al canal! La ganadora es... ¡Valentina Lavi! ¡Bravo! Bueno, chicos, si quieren a la ganadora, tenéis vuestras mujeres. Es una compositora de sus chicas guay. Bueno, amigos, luego de tanta espera, aquí estamos con las dos bellas finalistas de la primera y segunda convocatoria para llegar a la hermosa Chica Guay. Andrea, cuéntanos, ¿cómo te sientes luego de saber que eres la primera finalista de la primera convocatoria durante el Chica Guay? Bueno, me siento muy feliz y sobre todo agradecida con todas las personas que me han apoyado y gracias a esta oportunidad que me han brindado. Sobre todo, la experiencia de nuevas experiencias y sobre todo también ser muy feliz con todas las cosas, aprendiendo de nuevas personas. Valentina, cuéntanos, ¿cómo te sientes al saber que eres la ganadora de la segunda convocatoria para ser nuestra hermosa Chica Guay? Bueno, me siento muy feliz, entusiasmada y ansiosa por todas las cosas nuevas que vendrán. Ha sido un rato bastante agradable, he conocido a gente increíble y me siento en un ambiente de confianza y la verdad es bastante grato vivir esta experiencia. Muchas gracias. Bueno, chicos, luego de tanto ya sabemos quiénes son nuestras dos hermosas finalistas. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy y ya conocieron a las dos lindas finalistas de nuestra convocatoria para Chica Guay. Nos vemos en un próximo episodio y esto es DIY TV.